Creo que estas declaraciones, como otras en relación con los ayuntamientos, caen en una agenda nacional pública relacionada con el endeudamiento de municipios. Como ustedes saben, el Congreso de la Unión ya tomó cartas en el asunto y en breve se expedirá una ley sobre la responsabilidad hacendaria y el endeudamiento de estados y municipios.